No me digas que te vas, no me digas que me dejas, porque no podré aguantar un minuto de tristeza, por ti conocí el amor, me sacaste de mis penas, me entregaste lo mejor, solo hiciste cosas buenas, pues no tengo a nadie más, a quien darle mi cariño, si te vas no vuelvo a amar, sin tu amor estoy perdido, dame la oportunidad, no te vayas de mi lado, si te vas me dejarás, más que nunca enamorado. Nos encontramos en el Centro Cultural BAM de Monterrey, aquí en el Barrio Antiguo, donde se presentaron algunos artistas, que estamos platicando, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tu nombre? Edgar Silva Gámez. ¿Mejor conocido cómo? Pues, uno me conoce como R. ¿R? R, así es. ¿De dónde sale la R? Pues, es que, es una historia muy poquito, no larga, no, nada sencillo, allá en la colonia he oído un muchacho, un amigo que no me decía Edgar, no, que me decía Edgar, Edgar, entonces ahí, y a ver si trabajaba, R, R, y así me dijeron, me empezaron a poner, me dijeron R. Ah, ¿y te ha servido eso para promoverte? Bueno, pues, me conocen más los amigos, nada más. Entonces, Edgar Silva. Edgar Silva, así es, si lo hagamos. Es como, es como te nombras tú, Edgar Silva. Así es. ¿Tú eres cantante, compositor, artista, qué género? Pues, yo compongo de varios géneros, tengo canciones de cumbia, canciones de mariachi, canciones rancheras, boleros norteños, este, tejanas. ¿Cuántas canciones tienes en total? Alrededor de unas 80 canciones, 70, 80. ¿70, 80 canciones? Así es. ¿Grabadas? Grabadas ninguna, estoy grabando yo, yo estoy haciendo la inversión para grabar ahorita unas cancioncitas. ¿La estás subiendo a las redes? No, pero todavía no la termino, estamos en proceso. ¿Estás en proceso? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo tienes que te decidiste a hacer esto? Apenas, apenas hace un mes. ¡Hace un mes! O sea, ¿cualquier persona puede de pronto decidirse y empezar? Ah, bueno, a grabar. ¿A grabar? A grabar. Pero de composición sí tengo más de 20 años. ¿Más de 20 años de composición? Sí, sí. ¿Y algunas personas te han grabado tus temas? Ninguna, no, no, no. ¿Todavía no? No, apenas el año pasado empecé a acercarme con el señor Gustavo para que me diera asesoría y me ayudara con los trámites de registro de canciones, apenas el año pasado. ¿Hay que registrar las canciones? Sí, claro. ¿Quién es Gustavo? Es el presidente, es el señor de sombrero, el presidente de autores y compositores de Nuevo León. Ah, aquí está. Así es. No, 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 no sabíamos que estaba aquí. Qué bueno que nos dices para platicar también con él, porque mucha gente supongo que también tiene sus canciones. Claro, y hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe, o sea, tiene la inquietud de registrar, pero como en mi caso también yo nunca supe qué procedimiento, o sea, con quién me tenía a acercar y nada, entonces hasta que salió la oportunidad con el señor y ahí me asesoró y ahí estamos. ¿Tiene algún costo? Sí, el registro sí, sí tiene un costo, pero ese es un costo módico, alrededor de 700, 800 pesos, pero con eso se registra ya sea desde una hasta mil canciones, es el mismo costo. Ah, o sea, por todas. Sí, claro, claro, así es. Ah, ok, entonces sí conviene, sí conviene registrarse. Qué conviene, claro, primero para asegurar los temas, o sea, primero esa es la manera de asegurarse que no le roben, en dado caso que a uno le interesara, pero en cuestión económica no es un gasto fuerte, para nada. ¿Qué te ha dicho la gente de tus temas? Bueno, pues este, donde los he presentado, en las pocas partes donde los he presentado, les ha gustado, primeramente con mi familia, luego con mis amigos, luego en algunas fiestas, y poco a poco conociendo un poco más de gente donde he cantado, les ha gustado. ¿Tú tocas aparte de instrumentos? Yo toco la guitarra y aparte toco algunos otros instrumentos también. ¿Como cuáles? Toco, porque también soy mariachi, toco el guitarrón, toco el violín, toco la viguela, toco también el piano, todas estas cositas. ¿Le recomiendas a la gente para que también se integre aquí a este mundo de la música? Bueno, yo pienso que a todo el mundo, a todo el mundo le gusta, le gusta la música, desde, muchas veces desde que los bebés están en la pancita, ya escuchan y les gusta, cada quien tiene su género, su predilección, pero, este, pues, acercarse a lo mejor no todos lo hacemos con el, con el don de componer, pero sí todos podemos aprender a cantar, todos podemos aprender a cantar, hay muchas escuelas y maestros y todo, pero si no es necesario con que escuchen y bailen con eso es suficiente, con que se sientan vivos al escuchar una música. ¿De dónde eres tú? Yo soy nacido aquí de Nuevo León. ¿Por qué eres regio? Soy regio, ahorita estoy viviendo aquí en Monterrey, pero nací en San Pedro, de hijo de padres potosinos. Ok, origen de San Luis Potosí. Así es. Bueno, ¿algún saludo? Pues un saludo para toda mi familia, mis amigos y, pues, la gente, todos los que, del canal de aquí, del Señor y, pues, un saludo para todos. ¿Y al Mariachi? Un saludo al Mariachi también, a todos los conocidos. ¿Cómo se llama el Mariachi? El Mariachi que estoy, se llama Mariachi Alma Ranchera. ¿Y dónde se ponen? En García, Nuevo León. Ah, bueno, un saludo a toda la gente de García. Un saludo a todos. Y de todos los clientes, de todos, sí, claro. Bueno, gracias. Andale. Bueno, pues, aquí estuvimos con los artistas del BAM, del barrio antiguo Monterrey, Centro Cultural, aquí en, pues, cerquita de la Macroplaza, en el centro de Monterrey. Soy Luis Curi, nos vemos a la próxima vista con esta palomita. Bye, bye. Ya se va. Aunque pase mucho tiempo, te seguiré queriendo. Aunque pase mucho tiempo, te seguiré amando. ¿Y qué importa si mi vida se consume entre tus manos? ¿Y qué importa si es mentira lo que yo había soñado? ¿Qué importa que junto a ti me sorprendan las ganas? ¿Qué más me da si al despertar cada mañana da? Con un beso me demuestras que me amas.